Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como quitar el modo privado de tu cuenta de tiktok y cambiarla a pública por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com En tiktok, la configuración de privacidad de tu cuenta determina quien puede ver tus videos y seguirte cuando tu cuenta está configurada como privada, solo las personas a las que apruebes podrán ver tu contenido y seguirte sin embargo, si deseas aumentar tu visibilidad y permitir que más personas descubran tus videos cambiar tu cuenta de privada a pública es una opción útil ahora presta mucha atención que te voy a mostrar como realizar esto de forma fácil, efectiva pero sobre todo de una forma segura lo que haremos precisamente es dirigirnos a la aplicación de tiktok y una vez que estemos ahí en tiktok vamos a tocar en nuestro perfil en la parte inferior derecha ahora cuando ya estemos allí vamos a observar en las opciones aquí que está en la parte de cuenta privada en la parte de arriba de encima de la foto para cambiarla para pública tocamos las tres rayitas que se encuentran arriba y nos vamos donde dice ajustes y privacidad allí en donde dice privacidad dentro de cuenta vamos a observar que está activada la opción de cuenta privada si queremos por ejemplo irnos hacia la parte de abajo y donde dice por ejemplo eStory vamos a observar que no podemos colocarla ni en amigos ni seguidores porque la cuenta está completamente en privado solamente nosotros podemos observar lo que publicamos en nuestras historias para poderlo cambiar nos vamos a ir por ejemplo ahora simplemente para poderlo cambiar nos vamos a ir hasta la parte de arriba donde dice cuenta privada y vamos a desactivar para cambiar a cuenta pública le damos allí en el botón rojo que dice cambiar después de haber leído esto y ya se ha desactivado la cuenta privada ahora si nos vamos a esto y otra vez ya podemos escoger todo el mundo incluso nuestros amigos para poder observar nuestras publicaciones e historias en resumen cambiar tu cuenta de tiktok de privada a pública puede ser una decisión estratégica para aumentar tu visibilidad interactuar con una audiencia más amplia y aprovechar al máximo la plataforma siguiendo los pasos simples proporcionados anteriormente puedes quitar fácilmente el modo privado de tu cuenta y abrir tus vídeos a una audiencia más amplia en tiktok recuerda revisar tus configuraciones de privacidad regularmente para garantizar una experiencia segura y positiva en la plataforma no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós